¡Qué gusto! Nuevamente Katia Mang les saluda, ya saben, consultora de negocios y marketing digital. Hoy muy contenta, tuve la oportunidad de estar en Radio Canela en el programa Trompas de Falopio, en el cual revisamos, es un programa conducido junto a Lorena Rivadeneira, Patti Lor y Denis Farfán. Revisamos justamente los retos que tienen las empresas, los negocios para digitalizarse. Esta entrevista se la hizo el día de hoy, miércoles 24 de junio del 2020 a las 12 y 45. Tuvimos ciertos problemas tecnológicos, pero a la larga lo pudimos conseguir. ¿Y cuáles fueron los temas tratados? Pues justamente como personas o empresas, ya sea marca personal, marca corporativa, ¿Qué deberían hacer para promocionar su marca de manera correcta en las redes sociales? ¿Cuáles serían los pasos para digitalizar su proyecto desde una fase de análisis, pasando por el diagnóstico, implementando una estrategia de negocios y obviamente estrategias de marketing alineadas a este proceso para terminar en un plan de acción? Esto y muchos temas más se los revisó acá en la entrevista en Radio Canela. Fue realmente espectacular y espero que la disfruten. Perfecto. Katia, nos gustaría un poco poner un ejemplo, ¿no? Para que sea un poco más gráfico para nuestros amigos oyentes. Mucha gente ha puesto en día el servicio a domicilio de distintos víveres, de distintas comidas preparadas, por ejemplo, y ha sido lo que más se ha visto en la práctica. Pero, ¿cómo hacer con una actividad en la que yo me dedico a vender servicios de cualquier tipo? Hablemos, por ejemplo, de clases, no sé, de grupales de cycling o alguna actividad física, por poner un ejemplo. ¿Cómo haríamos esto para poder ponerlo en línea? Bueno, ahora lo que se puede hacer es generar, dentro de este ejemplo que me pone, cursos. Yo puedo generar cursos online, puedo comenzar a grabarme. Si tengo yo, por ejemplo, un gimnasio, tengo donde daba mis clases, donde daba mis cursos físicos, puedo comenzar a grabarme y subir en mi página web los cursos. Puedo dar asesorías, incluso ahora hay muchas herramientas como el propio MISO y también de Google, en cuál te permite de pronto hacer y llevar ese conocimiento, esas asesorías acompañadas. Hemos visto muchas academias que antes trabajaban con él. Esta es una excelente pregunta y es básico, ¿no? Es importante saber primero cuál es mi costo de oportunidad para, en base a eso, yo definir mi costo, ¿no? Tengo que hacer también un análisis de la competencia y decir, bueno, cuántas horas voy a dedicar a este proyecto, cuánto yo quiero ganar sobre esto y sobre eso calcular la hora. Pero también dependerá no solo lo que yo quiero ganar, sino que lo que realmente está como precios en la competencia. Pero hay algo que anotar muy importante y que yo debo diferenciarme de la competencia generando algún contenido o algún valor diferencial que, ojo, ese valor diferencial sea realmente aceptado o sea necesitado por el nicho de mercado para que ellos valoren y, pues, no me pongan en el mismo capo de la competencia y ahí yo pueda diferenciarme y no tener, esto es lo que se llama dentro de la estrategia de negocios, estrategia de enfoque y de diferenciación, porque yo primero me enfoco en un nicho específico en el cual yo tengo claro cuáles son sus necesidades, sus dolores, sus anhelos y en base a eso yo desarrollo mi propuesta de valor alineada a esto y adicional de esto yo puedo llegar a estas personas, van a valorar mi producto y no voy a competir por precio y ahí es cuando mi precio, mi costo ahora puede subir. Ahora, sí, bien es cierto, el estudio sirve, es base y obviamente nos da una idea sumamente clara, pero no es menos cierto que la competencia también es desleal, que hay personas que ofertan cosas importantes en precios súper, súper reducidos como para hacer mayor captación de su grupo objetivo. ¿Cómo competir si aquí ya de inicio estás en desventaja? Bueno, por eso es importante, como decía, diferenciarnos de la competencia generando una propuesta de valor completamente diferente a la competencia y aquí se me viene a la mente el ejemplo del Circo Soleil. Antes nosotros conocíamos cómo era el mercado, ¿cierto?, de los circos y cada vez más devaluados, cada vez competían por precios, donde se veía, de pronto, hasta el plato inhumano de los animales, de los espectáculos. Entonces, ellos cambiaron por defecto el modelo de negocio, enfocando a otro nicho de mercado, dando otra propuesta de valor y ahí automáticamente no se apegaron al precio, sino que es que como que crearon una nueva necesidad, un esfuerzo. Y eso podremos... Pero ahora, el modelo de negocio es muy creativo, tiene que estar muy alerta de lo que está pasando en el entorno para, de acuerdo a eso, implementar estrategias que sean diferentes a la competencia y no competir por precios. Katia, otra cuestión que me gustaría preguntarte es ¿hay servicios que necesariamente uno tiene que trasladarse para poder brindarlos? ¿Cómo es el caso, por ejemplo, de una peluquería? Pero, ¿podríamos igual valernos de herramientas digitales para, qué sé yo, concertar una cita, hacer algún tipo, si no es una digitalización completa de nuestro negocio, por lo menos sí hacerla de forma parcial, que también sería efectivo, ¿cierto? Por supuesto que sí. Bueno, aquí hay varias herramientas, las mismas redes sociales, como en la fanpage de Facebook, tú puedes crear lo que se llama las agendas, las citas, para que la gente sepa qué horarios estás disponible. Por ejemplo, generar una interacción a través de las plataformas, de las redes sociales. Pero también aquí yo les hago una invitación a que justamente generemos o pensemos ahora de manera disruptiva, y es que nuestros negocios siempre han sido físicos y con este tema del COVID hemos tenido un parón terrible y temas de liquidez y todo complicado. ¿Por qué no pensar ahora en generar un infoproducto? Como yo decía, está bien atender, pero de pronto ¿por qué no generar ahora cursos, capacitaciones o asesorías de imagen, por ejemplo, hablando de las fronterías, a través de, y poder monetizar a través de eso, sistemas digitales. Otros países están arrancando muy fuerte con esto. Yo creo que ahora todos los negocios deben quitarse el miedo a la tecnología, deben pensar diferente, deben buscar la manera de generar negocios, no ya no de la manera tradicional. Está bien hacer los mixos, pero también ¿por qué no lanzarse a temas que son netamente digitales y que incluso el tema de costos va a ser mucho más raro? Katia, antes de despedirnos, ¿podrías ayudarnos a explicar a nuestro público cómo tienen acceso a ustedes para que les puedan enseñar cómo volverse unos magos en esto de la tecnología y poder crecer con sus negocios? Sí, creo que sí. Bueno, dentro de internet van a encontrar mucha información, pero si me permiten, dentro de katiaemang.com, que es mi web, ahí van a poder revisar primero bastante material gratuito dentro de un video podcast que yo saco de lunes a viernes con toda información de cómo crear tu página web, cómo mejorar tu marca personal, cómo crear tu portafolio de servicios. Adicional de ellos, aquellas personas que realmente ya quieran, por ejemplo, crear su página web y tener ese seguimiento, ese soporte de mi parte, hay una academia en la cual pueden entrar dentro de katiaemang.com, es la academia ver los cursos, cómo crear tu página web, cómo crear campañas en Facebook, evitar los típicos errores de gastar mucha plata en Facebook y no conseguir prospectos, eso lo vemos ahí, o cómo manejar un museo local si tú tienes justamente una peluquería y quieres que la gente de tu sector cuando busque peluquería salga en Google Maps, todo eso lo pueden encontrar dentro de la academia. Y otro servicio también que pueden, de mi parte, es una asesoría o consultorías, yo me involucro en ese negocio para ayudarles a ver, potenciar esa necesidad puntual que tiene el negocio, cómo podemos implementar diferentes estrategias de marketing digital para llevar ese negocio a adelante, sacarlo y ponerlo visible en el mundo digital. Muchísimas gracias, mi querida Katia. Importante la información que nos has dado, bastante completa, la hemos compartido ahora mismo con la comunidad. Estamos despidiendo la entrevista de Katia Manga Vivia. Katia, muchísimas gracias por haber participado acá en Canela.